Revista Realidad Profesional Reprodigital.com.ar A mí siempre me gustaron los números. En un principio yo iba a estudiar profesor de matemática hasta que en un momento, cuando en la secundaria, cuando ya pasé a los últimos tres años, era orientado a economía y gestión de las organizaciones. Entonces tuvimos contabilidad y ahí me interesó mucho más la contabilidad que la matemática puramente. Entonces me incliné hacia la contabilidad a partir de ahí. Yo iba a la escuela secundaria, a un internado, al Liceo Militar, General Espesco, que está en la ciudad de Mendoza, y me gustaban mucho los números, pero estaba indeciso entre seguir ciencia económica o alguna carrera de ingeniería. En el liceo nos hacían test vocacional y de ahí resultó que terminé inclinándome por ciencia económica. Más tenía un primo que, mayor que yo, que era contador y me terminó de ayudar a decidir. Me gustaba la parte de derecho laboral y bueno, ahí vi creo que una beta donde me podía interesar. Aparte siempre me gustaba la matemática aplicada, entonces la contabilidad es una forma de aplicar la matemática, lo laboral, algunas cosas del derecho que me gustaban. Luego de concluir la carrera de contador empecé la licenciatura de administración, la cual ya concluí también, y ahora estoy pensando si para el siguiente cuatrimestre o para el año siguiente iniciar algún posgrado o alguna maestría. Yo me dedico actualmente a dar clases en la universidad, entonces mi idea es seguir creciendo en el ámbito académico. Del liceo militar, nosotros regresamos del liceo 120 alumnos y unos 15 son colegas en este momento. Casi todos los que ingresaron se recibieron. De hecho, mi actual socio y mi amigo de toda la vida fue compañero mío del liceo y seguimos como socios desde que arrancamos la carrera. Primero yo elegí la carrera de contador, pero después tuve la oportunidad de dar las equivalencias y lo que me gustó de la licenciatura es que te da otro panorama de tu misma carrera, la de contador. O sea, te da una apertura, te da una forma de ver las cosas que es diferente. Esas últimas materias, que son ocho, que parecen pocas, pero son muy diferentes de las de contador. O sea, la de contador las últimas es muy técnico, muy técnico, estás con ganancias, estás con costos. En cambio, cuando vas a la parte administrativa es pensar un poco más a futuro, tener más perspectiva, y eso te ayuda a tu propia, a la carrera que elegí primeramente. Voy a iniciar a trabajar con mi mejor amigo, el cual está estudiando esta abogacía, está a punto de terminarla. Entonces, en un principio, empezaremos a trabajar en conjunto, pero la idea es en un futuro llegar a tener un estudio jurídico contable entre ambos. Sí, no solo recorrer el país, he recorrido muchas partes del mundo. He visitado, tengo clientes de diferentes partes del mundo, de Canadá, de Estados Unidos, Australia, de Inglaterra. Y en algún momento he tenido que ir a visitar a las casas centrales de esas compañías que se erradicaron en Mendoza. Y sí, me ha permitido, me ha permitido y me ha obligado a perfeccionarme con cursos, con congresos, a nivel internacional. Me gustaría meterme más todo en lo que es la parte tecnológica, la tecnología aplicada a la carrera. Eso me gustaría mucho, porque es lo que se viene, va a haber un cambio enorme, entonces hoy es difícil decirte qué va a pasar dentro de 10 años. Pero bueno, me gustaría en ese momento decir, bueno, la verdad que todo lo que la tecnología avanzó, yo la pude aprovechar para mejorar como profesional con mis clientes. Eso, me gustaría eso. Gracias. 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 Gracias.